Y bueno, ayer fue una jornada muy intensa en las horas de la tarde para el retorno de los viajeros que llegaron a las diferentes playas y balnearios del Pacífico guatemalteco. Esto lo tomamos justamente en el área del peaje en la autopista Palín Escuintla, pero hoy por la mañana también algunos tomaron la decisión de retornar hasta esta fecha para evitar esas largas filas que veíamos ayer en este punto del sur del país. Nos acompaña el periodista Alfredo Mendoza, quien se encuentra en este punto para darnos a conocer cómo está fluyendo el tráfico vehicular por allá. Al parecer hay también personas que siguen retornando, pero ya es en menos cantidad. Adelante ¿Cómo estás Alfredo? Te escuchamos. Muy buen día para ti. Así es, gracias y muy buenos días amigo televidente y compañero de TN Todo Noticias. Tenemos información importante relacionada al tránsito que se ha producido por el retorno de los viajeros que esta Semana Santa decidieron llegar hacia los departamentos del sur o bien hacia las costas del Pacífico. Me encuentro ubicado en el kilómetro 52 en donde se ubica la garita de peaje en la autopista Palín Escuintla. Acá en días anteriores pudimos observar pues una larga fila de vehículos, estamos hablando del sábado y el domingo, los vehículos procedentes del sur de aquellas personas que decidieron retornar pues luego de estas vacaciones de Semana Santa. Sin embargo hay quienes tenían la posibilidad de poder retornar la mañana de este lunes y pues lo están haciendo. Hemos visto un comportamiento un poco arriba de los parámetros normales en torno a los vehículos que están pasando por las denominadas garitas del peaje. Sí hemos visto algunos viajeros, algunos vehículos con algunas maletas que proceden del sur y que decidieron pues esperar hasta este día lunes porque tenían la posibilidad de hacerlo y retornar hacia sus distintos lugares de orígenes. Hemos visto pues que la actividad acá pues está dentro de los parámetros normales. En ocasiones pues se hacen filas de vehículos de seis a siete vehículos por ventanilla. Sin embargo pues pasan rápidamente y prosiguen pues su camino acá por la autopista Palín Escuintla para luego poder llegar a sus distintos municipios o bien a la ciudad de Guatemala. Hemos visto pues algunos pick-ups con personas pues en la parte trasera, algunas camionetas con las maletas pues en la parte superior del automotor y pues es lo que se ha dado la actividad como parte de pues el retorno de los viajeros. Recordemos que en esta Semana Santa pues no hubo la cantidad de viajeros como pues en años anteriores. Esto porque algunos decidieron no movilizarse debido a la pandemia. Sin embargo pues sí hubo pues cierta movilización por parte de las personas que llegaron hacia las costas del Pacífico guatemalteco y pues como lo indicábamos algunas personas pues tenían la posibilidad de poder retornar hasta este lunes y lo están haciendo. Sin embargo pues ya no se reportan aquellas largas filas de vehículos que observamos con anterioridad. Esta es parte de la información que tengo junto a mi compañero José Cochajay. Vamos a estar muy al pendiente. Se espera que en las próximas horas entre 10 y 12 del mediodía la afluencia sea más que pues por parte de los viajeros que proceden del sur y pues vamos a estar muy al pendiente para poder informarle a usted sobre este comportamiento, el retorno de las personas que vacacionaron para Semana Santa. Es parte de la información, el reporte que tengo junto a José Cochajay. Regreso con ustedes al set principal. Excelente trabajo. Gracias Alfredo Mendoza. Desde la autopista Palín Escuintla a lo largo de esta ruta ayer se veía mucho tránsito. Sin embargo, en esta mañana aún hay veraniantes que continúan regresando a sus puntos de origen, tuvieron la oportunidad de tener este día lunes para retornar y así es como estamos informándole lo que acontece. Se espera que de ahora a las 10 de la mañana cuando ya recorremos 10 minutos de esta hora en punto hasta las 12 del mediodía van a seguir fluyendo por esta carretera muchos veraniantes en conjunto con sus familias. Así que hacemos el llamado a quienes aún se encuentran en estos puntos del sur del país y otros puntos a donde fueron a vacacionar hacerlo con total tranquilidad, con mucha paciencia y sobre todo respetando los límites de velocidad. Esto pues recuerda usted a las 10 en punto se tenía determinado que concluiría el trabajo de Sinaprese 2021 en el contexto de la prevención, mitigación y la respuesta ante cualquier emergencia durante la semana mayor. De hecho será el presidente de la República quien tendrá a bien los datos para concatenarlos y dárselos a usted a conocer en unas horas. Así que aquí en TN23 estaremos pendientes de que usted también se informe de todo lo acontecido durante estos días de la semana mayor.